Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa Buenas tardes señor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está? Vamos para Tehuacán, para allá es Tehuacán Para allá, sí Aquí es para San Antonio, Tehuacotitlán Ajá, para allá Buenas tardes Mi nombre es Eduardo Guerrero, no se preocupe, no, no se preocupe ¿Cómo se llama? ¿Yo? Sí Venancio Venancio Estaba viendo que estaba recogiendo el plástico Ah, sí Nada más se dedica a eso Le quiero poner un palito y así para que no se repeguen tanto los carros Conmigo Ah, ya ¿A eso se dedica? Sí Sí, a recoger Ahorita no hay trabajo, pues hay, pero muy barato, apenas pagan 25 diarios ¿25 pesos? No sale Híjole No ¿Y qué trabaja cuando gana 25 pesos? ¿Ande? ¿Y qué trabaja? Trabajo descomprando terrenos en Coapa ¿Como limpiando los de la hierba? Sí Sí Limpiar, bien limpio, como ahorita está Ajá Ajá Con la pura pala ¿Y le dan 25 al día? Sí ¿25 quieren pagar nada o no? Híjole Es más lo que me regalo Sí, ¿verdad? Sí ¿Y no tiene familia? Sí Sí, tiene familia Llego mi hija, lego mi nieto Pero dependen de usted ¿Ale? Dependen de usted Aquí, no sé, hay el entrado de Coapa A donde, donde esté ermita Arribita Ajá ¿Cómo me dijo, cómo me dijo que se llama? ¿Anda? ¿Cómo me dijo que se llama? Nada más se acuerda usted del venado Ajá, ¿pero usted cómo se llama? Venancio Venancio, ah, venancio Ah, ya, ya Le quiero dar un obsequio ¿Se puede? Este obsequio viene de Estados Unidos Sí Le entrego esto de parte de Marta Santiago Ramos Ajá Me dijo que se lo entregara a personas como usted Bueno Trabajadoras Sí, sí Y pues que andan en esto, ¿no? Sí, andan Andan luchándole A veces A veces me, hay un trabajito que me pagan 150, pues ya, 150 ya Aguanta, sí Pues no es mucho, pero espero le sirva Sí Ah, como que no, es de parte de Marta Santiago Ramos Le digo para ayudar a mis nietos que están chicos, todavía no pueden trabajar Depende de usted entonces Sí, le voy a dar a mis nietos que les caer a mis nietos que coman y todo Sí 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 Bueno Bueno Está normal así, sí, sí Y ahorita para dónde van para... Nosotros ya vamos para México Nosotros somos de México Nada más que pasamos acá y lo vimos Ya con mi carretilla, ya me hallo mis botellas, aluminio ¿Eso es lo que lleva ahorita? Sí Nada más eso es lo que... Sí, no, no, ya, pero ayer vine, pero ya me hallo un poco Sí ¿Le puedo regalar una cerveza? ¿Cómo que no? Sí Que dice, yo no tomo Sí Mire Ah, mire, sí Una o dos quiere Sí, bebé Deja, ve, se aparece la otra Sí, no Creo que ya no nos traemos esa Aquí está la otra, como de que no, mire Ah, gracias Al camino Que Dios le dé más Gracias Y Dios lo bendiga en su camino Muchas gracias Es lo primero ¿Le puedo dar un abrazo? Sí, sí Cuídese mucho, oye Sí Cuídese mucho en el camino Sí, gracias Le ayude un poco eso Sí Sí Nosotros vamos para México y seguimos Ah, sí Cuídese mucho Hasta luego Gracias Gracias, cuídese Gracias 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 ¿Cuántos kilos se ven? Como 25 Gracias Nada más Son ustedes Dos ¿Sí? Sí Pero aquí no hay cartillería Entonces, renaquínalo Y a veces se termina a las 4, 5 de la tarde Y a veces se termina a las 4, 5 de la tarde Así con sales Ya, así con sales Y todo Más que agua ¿Cuántas tortillas son en un kilo? Porque ya no tienen báscula Pero más o menos como cuántas son Como 32 32 tortillas Un kilo Dicen que cuando se inflan Estas son las buenas Así casi Nosotros todos se inflan Y es raro la vez que se quede Todo así Un kilo 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 Un kilo